De la cama y de donde se puede guiar la cama Besandrándose, no le encontró, buscaba más ¿Cómo terminó mi sin vida? No puedo negarte, es chuta prohibida Un aplauso para lograr unidad Bueno, entonces para todos aquellos que les gusta el tequila Esta canción se llama La Tequilera, muchachos, vamos No puedo negarte Tá, ya, 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 ya. Gracias.